¡Ay, guantes! ¡Agárrate, papi! ¡Ay, guantes! ¡Mira! ¡Ah, papi! ¡Ah, papi! ¡Ah, papi! ¡Epa! ¿Qué es lo que es Cameo? Está bueno. Te gusta. Hola, mi gente. Bienvenidos a otro video. Hoy los traigo a una de esas excursiones de las que tanto estaba esperando traerles a ustedes a este canal. Y hoy vamos a ir a un safari. Aquí tenemos el primer carro. Y ahí está el segundo, señores. Esto va a ser una locura. Quédense que el video va a estar muy bueno. Y justo ahora está llegando un tercero con más personas que no conocemos. Bueno... Ya serían tres. ¡Eh! Aquí está la gente del segundo cameo. Y en el safari. Con una partida de vagos, pero nos vamos a divertir hoy. Gracias, Melissa. Y como bien dice ella, la diversión está apenas por comenzar. Con los cuatro carros ya reunidos, comienza la aventura adentrándonos en el desierto. Un terreno que al principio era tranquilo, pero que un poco después se fue poniendo rocoso. En pocos minutos hicimos la primera parada. En este sitio paramos a refrescarnos el calor, hidratarnos. Nos regalaron a todos estos pañuelos característicos de aquí, que le llaman de muchas maneras. Y por supuesto, nos ayudaron a ponerlo. Como pueden ver, yo intenté ponérselo a mi hijo y miren el final como quedó. Afortunadamente, la IA llegó a nuestro rescate y nos terminó de ponerle pañuelos. Sí, porque de la zona abierta y el viento, se siente mejor. ¿Tienes rojo para ti? Es bueno para mí. Gracias. Nos regalaron este pañuelito. Y dice la guía que hace mucho calor aquí, pero cuando nos adentremos en el desierto, va a estar el clima mejor. Ya que con el área abierta y con los vientos que hacen, el clima va a ir mejorando poco a poco. Vamos a ver si es verdad, ya les contaré. Aquí estamos haciendo una parada para ponerse los pañuelos, hidratarse y continuar adentrándonos hacia el desierto. Quiero mostrarles algo que nos estuvo explicando la guía, que va a ser, creo que difícil descartar con el lente. Pero hacia atrás, al final, hay una ilusión óptica, como si hubiera un mar. Y es simplemente el reflejo entre las montañas y el sol. Ahora escuchemos a la guía lo que tienen que contarnos de este lugar y por qué hemos parado aquí. Antes, hace muchos años, aquí era solo agua. Era el mar. Y todas las montañas, las montañas que vemos aquí. Antes era el corral. ¿Sabes el corral en el debajo? Pero tenemos una montaña llamada El Shaib. La montaña más alta en toda la Egipcia. La primera lugar en Red Sea. La desierto y la tercera lugar en toda la Egipcia. El Shaib es alrededor de 2200 metros. Un dato curioso de esta montaña es que su nombre significa montaña del viejo. Los locales le llamaron así, bueno, porque en la cima hay granito claro y esto se asemeja a la cabellera blanca de un anciano. Y además, si te fijas bien, puedes llegar a notar que su forma parece la cara de un hombre mirando hacia el cielo. Y con mucho calor, nos pusimos nuevamente en camino desierto adentro. El viaje nos iba dejando estas bellas postales, a la vez que derrapaban los 4x4, tomando cada vez caminos más difíciles, pero a la misma vez divertidos. ¡Ay, Walter, agárrate papi! ¡Ay, Walter, mira! ¡Ay, Walter! ¡Ay, Walter! ¡Ay, Walter, mira! ¡Ay, Walter! Bueno, justo ahora hemos llegado a una aldea de nómadas en el medio desierto. Aquí haremos algunas actividades, ya las iré mostrando ahora. Vamos con la guía de nosotros para que nos explique cómo sobreviven estas personas aquí. Esta ciudad empezó a trabajar a las 4 o 5 de la mañana. Se limpian este lugar y a las 12 de la mañana están esperando a los invitados, como nosotros. Ellos preparan el lugar para los turistas, hacen todo, como comida y tía, y luego vamos a ir a las camas con camas. Ellos tomamos agua, también veremos cómo obtener agua. Así que después los turistas limpian todo aquí y después van a dormir, porque deben de despertar a las 4 o 5 muy tarde. Esta familia, Herazmak, tiene cuatro vecinos nexto a esta ciudad. Todas las familias son una familia. Solo Herazmak decide quién se va a casar. Algunas veces tienen problemas, porque siempre es una familia. Quiero decir, hermanos, hermanas, hermanas, hermanas. Entonces, a veces tienen problemas, por ejemplo, no pueden hablar, tienen problemas con la voz o la voz. No pueden escuchar, tienen problemas con la salud, porque es una familia. Así que nadie puede solo entrar en esta línea. También, las familias no pueden cruzar la línea de otra ciudad. Incluso si es solo una familia. Es sobre respeto. La tierra natural del desierto, los beduines hacen esta tierra por sí mismos. Quiero decir, ellos toman esta tierra del desierto, que lo han encontrado aquí, y después hacen una tierra. Bueno, vamos a probar un tecito esto que nos dieron aquí, que está súper caliente. Ya se enfría un poco. Un té que preparan aquí mismo ellos, con lo que cultivan aquí. Unas madicas que hay por ahí sembradas. Salud. Mmm, qué rico. Ay, ¿en serio vas a decir eso? Qué rico. Está buenísimo. Qué teatro. Está buenísimo. Vamos a tomar dos. Vamos a probar el té. La próxima actividad que vamos a hacer ahora con el grupo es un paseo en camello. Vamos a ver a estos preciosos animales que esta gente cuidan aquí. Los crían, digamos, su fuente de ingreso. También su fuente de alimentos. Dele un poco decirlo, pero bueno, ya saben, la vida es así. Y también los Beduines usan los cameles como un taxi aquí en el desierto, porque pueden tomar algo pesado, de alrededor de 250 o 300 kilogramos. Así que no hay problema si tienen que tomar algo de una ciudad y llevarlo a otra ciudad. Como comida, agua, vestidos, todo. Ellos están comiendo la carne de los cameles. Ellos hacen algo como la leche y la leche de los cameles. La carne de los cameles es también muy saludable y muy delicada. ¿Te ha ido? ¿Te está gustando el paseo? ¿Dale unas diez cuánto le das? Diez. Diez nada más. Me gusta la carne de los cameles. ¡No se puede! Sí, no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! No se puede! No se puede ver aquí. No se puede ver aquí en señor Cancel, no se puede ver aquí. No se puede ver aquí en el delantero de las primeras. diferente. Aprendió que la felicidad no depende de lo que se tiene sino de cómo se vive. La sencillez de este modo de vida le enseñó a valorar lo simple, a ser agradecido y a tener empatía hacia los demás. Observó cómo otros niños viven con menos recursos materiales pero en armonía con la naturaleza y con un gran sentido de comunidad. Así que mi recomendación si tienes hijos es que ésta es una muy buena opción para hacer un tour en familia. Daia está explicando que esta viene siendo como la escuela para los niños donde estudian. Ellos reciben donaciones para que los niños puedan estudiar aquí, libros y tal. Los beduinos van al mercado más cercano una vez a la semana a comprar lo que no pueden obtener por ellos mismos. Se llevan a los niños con ellos para que vean el mundo exterior y cómo se puede vivir allí. Bueno, ahora la siguiente actividad que vamos a hacer es aquí en este lugar donde esta señora nos está preparando estas tortillas que vamos a ir probando cuando las termine. mi hijo se dio cuenta que las heces fecales de los camellos son las que se usan como carbón. Pero te puedo asegurar que la tortilla no sabía a eso. Es como una como una arepa, como una harina. Está sabroso y esto es muy saludable también. 10 puntos. ¿Cuánto le das a esto de unos 10? El 10, ¿verdad? El 10, ¿verdad? ¿Esto? Está bueno. Esto es el perdo que te bebía. ¿Tú quieres más? Me ha tirado a lo gusto. Me ha tirado a tocarlo. Pero me da miedo. Pones la mano y esta viene a poner la cabecita. Tienes hambre, mi hijo. Tienes hambre. ¿Eso es que le rasparon el cuerpo? No te creo. Tiene marca. ¿Por qué la gente le hace eso? Como un tatuaje para saber que son de ellos. Ponesito. Esto pero me da miedo. Mira. A ver. Puedes ponerle la mano a tu que no quiero comer esto. Ven. Igual te me da miedo. Ven. Ya no quiere. Ven, si quiere. Lo que ponlo ahí sin miedo para que te dé confianza. ¡Ay, lo toqué! Mira cómo está clarísimo. Los animales saben. Los animales saben, ¿verdad? Los animales saben, ¿verdad? No, ya lo toqué. Ya lo toqué. Ya lo toqué. Ya lo toqué. Tendrás, eh. A ver, papi, espérate. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Llega tu mano. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué lastima me da? ¡Ya, y vamos! Ya, papá. Ya ni nada. Ya. Ya. No, los tostados aéreja, papá. No, 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 no. Papá. Papá, ¿me vas a tener? M-hm. y bueno ya saben que un vídeo de water y no es un vídeo si no estoy yo acariciando un gato un perro un camello un burro cualquier animal en otra parte de la aldea tienen un pozo de agua y está funcionando un poco para no sentirán el ruido luego les enseño está funcionando con un digamos con una planta eléctrica que imagino que funcione con combustible aquí tienen estos depósitos que es donde yo creo que le den agua a los camellos y a los animales como tal y esto que está aquí sería el pozo voy a acercar con mucho cuidado porque está profundo aquí el agua está a una profundidad de 23 metros y se me cae el teléfono hacia abajo no lo veo más también oscuro y bueno se lo sacarían con esa polea y justo ahí hay una planta donde ellos purifican esa agua porque esa agua sale sucia luego la purifican y la almacenan que sirve para bañarse y para tomar ellos van tostando el café ahí y depende de la intensidad va siendo más así más oscuro más suave ellos van tostando y depende el color es el gusto del café aquí pudimos encontrar un espacio donde ellos coleccionan piedras que a lo largo de los años nos cuentan sus historias uh this kind of stones do you remember when we was in the mountains i said before it was sea so it's just uh corals from the bottom from the sea kind of corals but it's very old corals this one this little bit yellow and white it's a kind of crystals you can found it on the desert on the mountains also and if you see these white stones on the mountains it's mean that you can find something like gold they are very friendly with gold so if you see these stones it's mean the gold is near and also something like amethyst or a lot of kind of crystals you can found because of this white rocks then next you see these circles this one they are the bedouins use it for flavors they make flavor for bread for example for food they use this this one you can see this one you can see this stone a little bit shiny women's bedouins use it like natural makeup for eyeshadows you can try it you can try a little bit and it's dark yeah for example this yellow yellow crystals it's amethyst yes you know amethyst this one the big stone like table and the chair the people from Romania bring it here they use this like furniture more than one thousand years ago it's also very old so we can understand how they prepare all their tests and where they take all the seeds and where they take all the seeds and herbs and how they prepare their own medicine everything with natural medicine or green medicine in the real life here they solve it with tea they have tea for all of the belly of the head the peduinos say that while there is natural that you cure there is no need to take any chemical because after you are allergic they say that after you take medicine elaborated after you will be sick also we also teach this type of artesanía all made by their hands that represents a part of their economy because they live directly from tourism and what they can do to sell and now we are at the area where they cook and we are going to see the surprises that they had prepared van a abrir esa que se está cocinando ahí para una demostración en teoría ellos ponen la carne adentro ok en esas parrillas las ponen ahí los tapan y luego le ponen esa arena encima y con la temperatura del sol se cocina practicamente unos dos y tres traduciendo y se ve espectacular ese poquito doradito solamente con el calor ahora vamos a sentarnos aquí a comer dice y hay que quitarse los zapatos para poder entrar a esta área que está ahí se siente tremendo fresquito mira cómo corre el aire ya que cuando ya empieza a bajar la temperatura se siente rico estás como aquí estás mirando un paisaje lindísimo ahora vas a ver el atardecer comida tiene hambre si hay hambre ya llegó la comida está esperando la comida vamos a ver la comida que pinta tiene ahora está especial déjame pero qué buena pinta tiene eso esto esto se ve genial qué será esta carne? hígado no digas eso porque no puedo comer ese es el testículo del camello no te lo vas a comer tíralo para acá yo sí sí este es el camello el camello lo sabe bueno el viejo los trajeron ensaladita a ti ahora le gustó muchísimo la carne de re o de camello no se sabe cosa es el olor y el sabor que sentiste tú también y estas cosas también después de una rica comidita que estaba especial sabrosa no hay nada mejor que subir esa montaña y verla al atardecer la matanza la matanza la matanza Bueno, señores, con esa musiquita de fondo que acaban de ver, despedimos este grandísimo video. Yo lo he disfrutado muchísimo, me ha gustado muchísimo. A tiado la ha encantado, Feli, ¿qué tú crees también? Nada, mi gente, la experiencia de verdad vale la pena. Es una vibra diferente, una energía diferente, de verdad poder compartir con la verdadera cultura egipcia, la arraigada de verdad a sus raíces, a todo. Nada, para mí perfecto. Entonces nada, vamos a cortar este video aquí, ya es de noche, ya en unos minutos seguramente estaremos regresando. Más nada que mostrar en el desierto de noche, así que todo lo que han visto aquí es lo que verdaderamente viven los beduinos. Y nada, ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse, dar like. Si quieren vivir una experiencia como esta, o parecer, me contactan al privado, nosotros estaremos diciéndoles más o menos los detalles de la agencia para que la contacten si quieren vivir algo parecido. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Gracias!